Le pido a Dios que me dé riqueza y me cuide con el dinero, que me permita ahorrar y no malgastar la abundancia de dinero que Él me concede a diario. Cada vez que se lo pido, Él me mira con sus ojos tiernos, amistosos y fraternales. Además, me sonríe y me muestra en sus manos la abundancia de dinero. Me acaricia con sus manos mi alma, me mantiene en tranquilidad absoluta y cuando cierra sus manos, mete en las suyas las mías y noto su cercanía, su poder y su protección. Me muestra que en sus manos está lo que necesito y que al abrir las minas o pies me pasas todo ese flujo de dinero que siempre está en tus manos y que llega hasta las mías para adentrarse en mi bolsillo pasando por mi corazón. Por eso te digo, gracias Dios mío, gracias Señor. Tú eres la persona que siempre me metes en tu regazo entre tus manos. Eres tan especial para mí que cada día te rezo. Tú que me miras siempre con dulzor, que me miras tan dulcemente que siempre me siento amado y siempre pienso que todo lo especial que tú tienes, Padre mío, Señor Dios, me lo das, me lo concedes al instante. Por eso siempre te amaré en el dinero, en la abundancia y en la prosperidad. Por los siglos de los siglos. Amén.